Urano está a 19 grados y pienso que estando así en esa proximidad de 14 grados, que serían 5, 1 más 4 y 5, siento el número del cambio, en el dado están los 4 puntos y luego el de en medio, el 5, que es el cambio, como lo que no te esperabas, como siento que eso es lo que está pasando, siento que que nos está dando una de las suyas, Mercurio o por lo mismo que está con Urano, así nada más, y creo que, perdón, de ahí es como se evoluciona la astrología, de que van pasando ciertas cosas y van cambiando, van evolucionándose el significado de los signos, vamos a ver qué pasa, porque si nosotros somos conciencia y estamos navegando sobre el planeta Tierra, que es como una nave espacial, o sea, nuestra magnitud y nuestro centro magnético y nuestra conciencia tiene que afectar a los otros pro planetas y los otros planetas nos afectan a nosotros, o es, man, like, es emocionante, bueno, peace.